A partir del próximo primero de marzo, habrá un aumento en el precio del pan debido a alzas en la harina, explican empresarios del sector. Esto coincide con la entrada en vigencia del ajuste al salario mínimo de los trabajadores. Este es un producto que hace 10 años existe un programa que el Estado subsidia, que subsidia entre 10 y 12 millones de dólares al año. Entonces significa que la harina de Nicaragua es la harina más barata, multiuso, pues, que es la harina popular, la del pan popular. Pero también hay un acuerdo, molineros, gobierno, instituciones, que importan que la harina el primero de marzo sube 100 cordas por quintal. Un peso la libra de harina, 100 cordas por quintal. Pero ese acuerdo tiene que mantenerse hasta junio del 2022. En el 2022 se vuelve a acordar si hay un incremento o se mantiene el precio. No puede haber especulación del quintal de harina, este es un precio establecido en cualquier parte del territorio nacional. Descartan que haya una sustitución del producto, pues consideran que otros complementos alimenticios se venden a un valor superior. Se puede hacer más chiquito, tienen que ajustar el precio. Es decir, tienen que dar su precio de acuerdo a los vaivenes de la economía de este país. Pero cada panadería tiene su hoja de costo. No todos los panificadores tienen el mismo costo. Entonces, cada panadería pone su acuerdo y de acuerdo a su administración, de acuerdo a la distancia que está. Entonces, van a haber diferentes precios. Acuérdate que somos 6.000 micros y medianos talleres. Entonces, pues el que vende un buen pan, el que vende más barato, pues el que vende más. Pero siempre está en la panadería de los barrios, que son las que venden más y las que dan un buen precio. Entonces, siempre estamos a que los panificadores visiten la panadería de su barrio, si venden su pan fresco. Pero tampoco es que va a haber un incremento con exabruto. Puede ser que la libra, porque nosotros estamos regidos por libra, no por bolsa ni por el tanteo. Puede ser que tenga un incremento, tal vez de unos, dos, tres pesos la bolsa de una libra. Pero no son precios del 20% ni del tanto por ciento. Son precios de acuerdo al bolsillo del consumidor. Está más regalado el pan, está más barato el pan que la tortilla. Yo compré en el Roberto Buenbe una tortilla de 10 pesos. Y usted por 10 pesos se lleva un producto que se llama pan, que es multivitamina. Y la tortilla nada más es un bastimento que lo va a acompañar solo con los frijoles o con el arroz. El pan se puede acompañar con miles de productos, con los frijolitos para el niño al desayuno, se lo mete en la merienda. Usted le sirve para la noche y una tortilla no es lo igual. Un pan lo puede guardar por tres días y una tortilla para el día siguiente no le sirve. Marcos Medina, Noticias 12.